Tijul, la perla del sur, ciudad amable, ciudad bella, ciudad que hoy sigue avanzando y se encuentra en constante transformación. En este segundo año hemos alcanzado grandes metas trabajando en conjunto con la ciudadanía, mejorando la calidad de vida de cada uno de los habitantes de Tijul y sus comisarías. Hoy queremos compartir con ustedes las acciones y los resultados alcanzados para seguir mejorando nuestra ciudad, porque nuestro legado es Tijul. Segundo informe de resultados. Educación. Con el fin de reforzar la infraestructura educativa, entregamos los domos de las escuelas Primaria Ricardo Flores Magó, del preescolar Uguayan Mejempalal y de la secundaria técnica número 70 de nuestra comisaría de Yotolim, sumando ya un total de 15 domos entregados, cubriendo con esto la totalidad de las escuelas de nivel básico de Tijul y comisarías. Asimismo, pusimos en marcha la construcción de domos en las escuelas de nivel superior del municipio, iniciando con el Cobay Plantel Tijul y el CETIS 19. En coordinación con la CEGEI, realizamos el programa Tu Participación Cuenta en la Escuela, en las que los padres de familia, directores y supervisores ofrecieron propuestas para impulsar las mejoras en la educación de nuestro municipio. Realizamos la entrega de 1,800 mandiles a niños y niñas de 16 escuelas de educación inicial, educación preescolar y educación especial de nuestro municipio, apoyando a las familias con recursos para la formación de nuestros niños y niñas. Por cuarto año consecutivo, continuamos con el programa de becas al mérito educativo, sumando ya cerca de 200 jóvenes de Tijul y comisarías que han sido beneficiados con este apoyo municipal. A través de nuestro Departamento de Preservación de la Lengua Maya, conformamos el primer Coro Infantil de Lengua Maya, el cual está integrado por 18 niñas y niños, quienes a través de la música y el canto difunden el aprendizaje de la misma. DIF Municipal Junto a la beneficencia pública del Estado de Yucatán, hemos entregado cientos de aparatos ortopédicos a través del DIF Municipal. Continuando con estas acciones, el alcalde Rafael Montalvo ratificó su compromiso con la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tijul y la institución para seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Beneficiando así a los ciudadanos ticuleños con la entrega de aparatos auditivos, así como con aparatos e implementos ortopédicos, con el fin de elevar la calidad de vida de los beneficiarios. A través del Programa de Asistencia Alimentaria y Mil Días de Vida, hemos llegado a un total de 855 beneficiarios conformados por la población prioritaria como mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, a los cuales se les entregan paquetes alimentarios asegurando su derecho a la sana alimentación. Nuestro Club del Adulto Mayor sigue siendo el más grande a nivel estatal, con 110 abuelitas que acuden todos los días a los talleres que se imparten con el fin de capacitarse para su desarrollo personal. A través de nuestros cuatro centros comunitarios, ubicados en la Colonia Obrera, San Joaquín, San Benito y San Román, continuamos brindando talleres para que la población se capacite con el fin de ampliar sus opciones de desarrollo social y económico. Asimismo, en nuestros comedores comunitarios de San Benito y Colonia Obrera, tan solo en este segundo año hemos beneficiado cerca de 500 familias con porciones diarias de comida, fomentando una alimentación completa y nutritiva. Salud. A través del Programa de Atención Médica para Todos, hemos brindado un total de 1,490 consultas médicas, entregando también cerca de 2,000 medicamentos sin costo en apoyo a la población prioritaria. Junto a la CEPRE Day, presentamos en TICUL el Programa Juventud de Yucatán, Planet Joe, proyecto estatal enfocado en la prevención de adicciones mediante estrategias de prevención. Junto a la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, realizamos la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública, con la participación de diferentes instituciones de salud, las cuales participaron con la promoción de sus servicios gratuitos, así como con acciones para prevenir enfermedades y fortalecimiento de la salud. Pusimos en marcha el Programa de Brigadas de Salud Comunitaria, mediante la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de TICUL, el Issste, el CETIS-19 y la Universidad Vizcaya de las Américas de Mérida, con el objetivo de trabajar en pro de la salud del municipio. Así mismo, pusimos en marcha el Programa Ayuntamiento en tu Colonia, con el fin de acercar los servicios médicos y programas de atención a toda la población. Pusimos en marcha campañas informativas relevantes, como la Semana de la Prevención del Cáncer de Mama, en donde realizamos detecciones gratuitas, así como pláticas de prevención y sensibilización, así como la Jornada de Sensibilización contra la Diabetes, con un módulo de detecciones gratuitas para toda la población. Con el fin de reducir la sobrepoblación canina y felina, previniendo la transmisión de enfermedades sopnóticas, llevamos a cabo una jornada de vacunación antirrábica y tres campañas de esterilización canina y felina, beneficiando a más de 600 familias con mascotas. En nuestro Centro Municipal de Ultrasonidos, en este periodo realizamos un total de 707 estudios de ultrasonidos de manera gratuita, para personas no derechohabientes del IMSS y del Issste. En nuestro Centro de Terapia Ocupacional para Niños con Autismo, dimos seguimiento al progreso de más de 30 pequeños y pequeñas, mediante las terapias ocupacional y del lenguaje, mejorando su calidad de vida. A través de la Unidad Básica de Rehabilitación y el Centro de Estimulación Multisensorial de TICUL, brindamos un total de 8,278 terapias, para niños con algún tipo de discapacidad, así como para personas que requerían tratamientos de rehabilitación. En conjunta con la Congregación Mariana Trinitaria y la Diputada Carmita González, entregamos 1,440 bultos de cemento y 458 tinacos, beneficiando a más de 500 personas, siendo TICUL el municipio con mayor participación en este programa de apoyos. Mediante el programa Peso a Peso, en conjunto con el Gobierno del Estado, hicimos la entrega histórica de 5,128 paquetes de insumos, herramientas y equipos para las productoras y productores del campo de TICUL y sus comisarías, así como apoyos del Programa de Seguridad Alimentaria, con la entrega de 1,000 bultos de maíz, en beneficio de las personas de las comisarías de Pustunich y Yotolim. Sumado a esto, se anunció la puesta en marcha de acciones de vivienda social al sector prioritario de la sociedad, así como la construcción de caminos a que cosecha en el municipio. Cultura. Mediante los talleres municipales, hemos impulsado el desarrollo artístico de más de 400 alumnos de las disciplinas de danza, folclor, canto, teatro, pintura, jarana y trova. Destacando la consolidación de la primera orquesta juvenil del Ayuntamiento de TICUL, que tuvo su primera presentación fuera del municipio en el Palacio de la Música, donde presentó un concierto didáctico. En la Galería de Arte Juanita Canché de Manzanero, recibimos de manera ininterrumpida 10 exposiciones artísticas, entre las cuales se encuentran Flora, Fauna y Algo Más, del maestro Miguel Cuello Lugo. Los pasajes de mi vida, de Francisco González. Expresiones de Otoño, de un colectivo de artistas y creadores nacionales, y la exposición del Taller de Pintura de TICUL y Comisarías, de las maestras Flor Ló Contreras y la maestra Patricia Soberanis Spence. Realizamos la Semana de las Ánimas 2022, con diferentes actividades recreativas, artísticas y culturales alusivas a la celebración del Día de Muertos, brindando espacios de expresión y fomentando la preservación de nuestras tradiciones. En diciembre, llevamos a cabo la actividad TICUL es Navidad, llegando a todas las colonias y comisarías de TICUL, con shows navideños, regalos y refrigerios para más de 3.000 familias. Con baile y algarabía, celebramos el Carnaval de TICUL, contando con distintos espectáculos artísticos y de entretenimiento, así como la presentación de comparsas, concursos y actividades alusivas a las fiestas carnestolendas. También celebramos a los pequeños del hogar y a las madres de familia, con el programa Viva la Niñez, que llegó a cada colonia de TICUL y comisarías, así como el Festival del Día del Niño y el Día de las Madres. Conmemoramos el 156 aniversario de nuestro municipio con el tercer festival de la ciudad, una semana de actividades artísticas y culturales, consolidando a TICUL como la capital cultural del sur. Posteriormente llevamos a cabo la Expo Fiesta TICUL 2023, un gran escaparate artesanal y comercial, con actividades culturales, shows, bailes, conciertos y presentaciones de distintos grupos musicales y artísticos. Deportes. Desde el inicio de nuestra administración, hemos puesto especial atención en el mejoramiento de nuestros campos y áreas deportivas para mantenerlas en óptimas condiciones para todas las personas que acuden a realizar actividades deportivas. A la fecha, tenemos el mayor número de canchas rehabilitadas. En coordinación con el IDEI, pusimos en marcha en nuestro municipio las disciplinas de judo, halterofilia y atletismo. Asimismo, a través de nuestras escuelitas deportivas municipales, continuamos impartiendo las áreas de fútbol, basquetbol y béisbol, beneficiando a más de 200 niños y jóvenes que acuden a practicar estas actividades deportivas. Realizamos la presentación de los equipos de fútbol de primera fuerza estatal, zapateros de TICUL e inconformes de TICUL femenil, así como a los equipos de intermedio estatal, inconformes TICUL y fantasmas de mejorada, a quienes apoyamos con uniformes y equipo deportivo. Asimismo, organizamos diversos torneos deportivos, entre los cuales se encuentran el primer cuadrangular estudiantil de básquetbol, entre las escuelas de nivel superior de TICUL. El circuito yucateco de básquetbol femenil, en donde presentamos a nuestra selección TICUL, las Perlas del Sur. El torneo de fútbol 5 femenil, Estrellas del Sur. El torneo de fútbol 5 varonil, de la chamba a la cancha. Y el tradicional torneo de verano de fútbol. En coordinación con la Dirección de Educación, realizamos la entrega de material deportivo a las escuelas de nivel primaria y secundaria del municipio de TICUL y sus comisarías, con el fin de fomentar la práctica deportiva en las escuelas. Entregamos la nueva cancha de fútbol 7 de pasto sintético en el Parque del Fraccionamiento de las Cinajas. Asimismo, rehabilitamos la iluminación y las instalaciones de esta zona. Hemos apoyado en la organización de carreras deportivas, con la participación de más de 5 mil personas, posicionando a TICUL como un polo de turismo deportivo en el sur. Fomento económico Con el objetivo de difundir nuestro municipio entre el turismo nacional, realizamos la séptima edición de TICUL con Encanto en la ciudad de San Francisco de Campeche, donde compartimos parte de nuestra identidad a través de muestras culturales, gastronómicas y artesanales. Realizamos el primer aniversario de la muestra artesanal TICUL con Encanto, con la participación de 180 artesanos, zapateros y emprendedores de más de 30 municipios invitados, donde contamos con la presencia del alcalde de Mérida, el licenciado Renan Barrera Concha, como padrino de este primer aniversario. Asimismo, realizamos distintas ediciones de TICUL con Encanto, alusivas a las fechas como Edición San Valentín, Edición Primavera 2023, con la participación de más de 400 emprendedores y pequeños negocios locales. Instancia Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género A través de nuestro Departamento de Igualdad de Género y Grupos Vulnerables, en coordinación con la Instancia Municipal de las Mujeres, hemos atendido a cerca de 200 mujeres, brindándoles acompañamiento, atención psicológica y jurídica. En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública, realizamos una plática sobre educación vial, dirigida a personas conductoras de mototaxis con alguna discapacidad. Como parte del proyecto Yucatán Incluyente. En noviembre, llevamos a cabo el encendido del Palacio Municipal, conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para sensibilizar a la población sobre este día, con la plática El Feminismo, un camino para la igualdad de derechos. Con el objetivo de impulsar acciones que fortalezcan la inclusión de la diversidad en el municipio, instalamos el Consejo Consultivo Municipal para la Inclusión de la Diversidad, buscando erradicar cualquier tipo de discriminación mediante estrategias de trabajo coordinado entre sociedad y gobierno. Juventud. Continuamos promoviendo los servicios del Centro Municipal de la Juventud, en escuelas del municipio, para que más jóvenes conozcan nuestro programa para el desarrollo de la juventud. Realizamos el Torneo de la Juventud en la rama varonil y femenil, con el objetivo de que los jóvenes practiquen deporte de manera sana. Pusimos en marcha las campañas de salud mental y autoestima, las cuales llevamos a diferentes escuelas de nuestro municipio, mediante pláticas y actividades para alumnos y maestros. Desarrollo Sustentable. A través del programa Jornada de Sustentabilidad Agroalimentaria, gestionamos la entrega de kits de jardinería y semillas de hortaliza a 100 familias de Ticul, Ustunich y Yotolín. En coordinación con la Jibiopú y el SESBI, llevamos a cabo la recolección de envases de agroquímicos que son utilizados en las unidades agrícolas del municipio, con el fin de reducir el impacto negativo en el medio ambiente. Como parte del programa Yucatán Cero Residuos. Realizamos la reforestación de diversas áreas del parque infantil y del parque del fraccionamiento de tinajas, así como la reforestación del parque lineal con motivo del Día Internacional de la Tierra. Seguridad Pública. Entregamos equipamiento completo, uniformes y herramientas de seguridad policial a cada uno de los elementos para fortalecer al cuerpo de la Policía Municipal y a nuestros paramédicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. En coordinación con el Departamento de Salud, hemos realizado 560 traslados a instituciones de salud a través de nuestra ambulancia de urgencias básicas, con apoyo de nuestro cuerpo de paramédicos. Reactivamos cuatro subdelegaciones de la Policía Municipal en distintas colonias de Ticul, así como dos casetas móviles para intensificar la vigilancia en las zonas apartadas del centro. Hemos realizado constantes capacitaciones y cursos para los elementos de nuestra Dirección de Seguridad Pública Municipal, entre los cuales destacan el curso Principios Básicos de los Derechos Humanos, así como el taller Hechos de Tránsito Terrestre. Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, pusimos en marcha en el municipio el programa Policía Vecinal, con la conformación de 11 comités vecinales en los distintos barrios y colonias del municipio. Llevamos a cabo en las escuelas del municipio y en espacios públicos actividades informativas y recreativas sobre la salud, la seguridad vial y las reglas de tránsito, fomentando la cultura de la vialidad y la prevención. Protección Civil. Implementamos acciones para que Ticul obtenga una sólida cultura de prevención en el municipio en cuanto a Protección Civil. Tan solo en este periodo, hemos trabajado en más de 400 solicitudes en apoyo de la ciudadanía para salvaguardar su integridad y seguridad. Alumbrado Público. A través de nuestra Dirección de Alumbrado Público, hemos atendido un total de 1,365 reportes ciudadanos con mantenimiento preventivo y correctivo a la Red de Alumbrado Público Municipal, así como cambios efectivos de luminarias. Obras Públicas. Mediante el programa de bacheo permanente, en este segundo año hemos atendido un total de 4,000 m2 de superficie asfáltica para mejorar la movilidad en nuestro municipio y comisarías. Asimismo, logramos la construcción de 1,575 m2 de nuevo pavimento y 13,851 m2 de pavimento rehabilitado, dando como resultado nuevas calles en nuestro municipio, logrando una mayor seguridad circulatoria. Con la construcción de cuartos dormitorio, beneficiamos a familias de Ticul en situación vulnerable que requerían de una vivienda digna. Pusimos en marcha la ampliación del sistema de drenaje pluvial con la construcción de 31 nuevos pozos pluviales en zonas estratégicas de nuestro municipio y las comisarías de Pustunich y Yotolim. Realizamos la ampliación del sistema de electrificación en nuestro municipio, cubriendo un total de seis calles en donde no llegaba energía eléctrica, contribuyendo al alumbrado en estas zonas para mayor seguridad de las familias. Asimismo, ampliamos la red de agua potable en el municipio para mejorar la presión y llegar a zonas alejadas que lo necesitaban. Asimismo, llevamos a cabo la rehabilitación y remodelación del parque infantil, restaurando todos los espacios interiores y exteriores, con nuevos juegos y espacios dedicados a las niñas y los niños. Iniciamos con la rehabilitación de tres espacios multideportivos emblemáticos en nuestro municipio y comisarías. El Centro Deportivo y Cultural El Campo Deportivo de la Colonia Obrera y el Campo Deportivo de la Comisaría de Pustunich. Estas son las acciones y resultados más relevantes de nuestro segundo año de trabajo, porque Ticul es nuestro legado. Resumir en 20 minutos, 365 días, un año de acciones que todos los que conformamos este Ayuntamiento de Ticul hemos hecho, no ha sido una labor fácil y mucho menos hablar de cinco años de historia de transformar a este, que es uno de los municipios más hermosos de todo el Estado y uno de los municipios más hermosos de Yucatán. Este informe va por todas aquellas personas que no solo han puesto un granito de arena para transformar Ticul, sino que han puesto tiempo, alma y vida para que hoy tengamos la ciudad que todos nos merecemos. Va por todos los abuelitos que asisten a nuestros clubes del adulto mayor. Va por todos esos niños con discapacidad que no tienen un teléfono celular, pero que de corazón hoy están avanzando en sus terapias. Va por esas miles de personas que todos los días atendemos en la presidencia municipal y se les da apoyo. Va por cada una de esas personas que han sido beneficiadas de una u otra manera por este Ayuntamiento. Ticul se ha caracterizado siempre por ser un municipio de cuentas claras. Por eso, durante este 2022, fuimos el municipio mejor calificado por el Instituto Nacional del Desarrollo para el Federalismo en coordinación con el INDER y en instancias de educación superior. Este informe va por ustedes. Y saben qué, Ticul, Yotolín y Pustunich, estamos listos para la siguiente batalla. Segundo informe de resultados.